Muy buenos días queridos chicos, como ustedes están viendo vamos a trabajar una de las partes esenciales del proceso económico y me estoy refiriendo a la producción, como ya lo habíamos tratado en la clase anterior, la producción que cosa es muy fácil muchachos, es la fase del proceso económico en la cual los factores productivos van a ser transformados con una finalidad, ¿cuál es esa finalidad? fácil, obtener bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades, la producción como actividad considera la fabricación y elaboración de bienes como alimentos, vestidos, lapiceros, libros etcétera, cualquier objeto que tenga un valor económico es un bien, así como también la prestación de servicios, atención médica, asesoría contable o legal, transporte público, etcétera. Es necesario también recordar el proceso productivo, ¿a qué le llamamos proceso productivo profesor? Posiblemente esto me lo pregunten en mi cuadernillo, te voy a explicar qué es el proceso productivo, el proceso productivo sería el conjunto, la serie de etapas en la que los insumos se van transformando hasta generar bienes y servicios finales, al ser transformados los insumos van adquiriendo un valor agregado, allá profe, eso quiere decir por ejemplo, si yo como empresario gasto 10 moneditas para producir y al final de mi producción ese producto vale 50 moneditas, el valor agregado que yo le estoy dando es de 40. Entonces si a ti te preguntaran en dónde, en qué parte del proceso económico se añade el valor agregado, tú vas a responder producción. Entonces recuerda que este valor agregado va a ser resultado de la utilización de los factores productivos. Profe, ahí los veo, está en pantallita, factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? Para empezar tenemos que decir que hay tres esenciales que son considerados los factores productivos clásicos, naturaleza, trabajo y capital, que a continuación te lo voy a explicar. Vamos a empezar con el factor naturaleza. La naturaleza o tierra está constituida por el conjunto de elementos que son anteriores a la existencia del ser humano y que serán transformados en el proceso productivo. Los teóricos de la escuela clásica lo denominaron tierra, ese era su nombre anterior, ahora se llama naturaleza. Se considera este factor un factor originario, porque ya lo mencioné, antecede al hombre, condicionante porque depende de la naturaleza o el factor tierra que haya en tu medio para desarrollar una serie de actividades económicas. Por ejemplo, si tú tienes tierras fértiles o cerca al lugar donde eres propietario tienes un río, posiblemente te dediques a la agricultura y te está condicionando. Si por ahí tú vives en una zona montañosa donde hay yacimientos de cobre, posiblemente produzcas minerales. Entonces, como lo estamos viendo, el factor naturaleza nos condiciona a desarrollar una serie de actividades económicas. ¿Y por qué es pasivo? Fácil chicos, porque la naturaleza está ahí, pero sin embargo, si no existiese otro factor, del cual vamos a hablar en un momento, que es el factor trabajo, la naturaleza no se modificaría, al menos no radicalmente. Dentro del factor naturaleza, por ejemplo, podemos hablar de las tierras con fines agrícolas, podríamos incluir acá un río, un lago, los mares, los bosques, los yacimientos minerales, ¿no? La energía, por ejemplo, eléctrica, la energía eólica relacionada a los vientos, todo esto está incluido en el factor naturaleza. Bien, en el factor trabajo, ¿qué es el trabajo? Fácil, es la actividad física y mental que realiza el hombre para generar medios de subsistencia, o sea, para crear bienes y servicios. A diferencia del factor naturaleza, que es un factor pasivo, el trabajo es un factor dinámico o activo, puesto que es el único que puede poner en marcha el proceso productivo, ¿ok? Es, por así decirlo, el primer peldaño de la escalerita, ¿ok? Esta actividad transforma y adapta a la naturaleza para la satisfacción de necesidades. Ahora recuerda que todo trabajito no es homogéneo. Hay algunos que requieren poca o ninguna capacitación, como te lo dije en la clase pasada, por ejemplo, vendedores ambulantes, cobradores de combi, etcétera. Y hay otros que requieren años de preparación, por ejemplo, los ingenieros, abogados, médicos. ¿Cómo también puedo llamar al trabajo, profe? También se le puede llamar capital humano, ¿ok? A la naturaleza la representamos con una N, el trabajo con una T. El siguiente factor sería el factor capital. ¿Qué es el factor capital, profesor? Te lo voy a explicar sencillito para que lo entiendas. Es el conjunto de bienes generados por el hombre que se utilizan en el proceso productivo para generar otros bienes y servicios. Por ejemplo, una máquina textil sería mi capital. Porque con esa máquina yo produzco vestidos, los vendo posteriormente, me generan ingresos, me generan ganancias, ¿ok? Entonces con un bien que es la máquina estoy produciendo otro bien que después voy a vender, que es un vestido o un pantalón posiblemente. Entonces a eso se le llama capital, ¿ok? Ahora existen en este concepto dos tipos de bienes. Por ejemplo, los bienes de capital como son las máquinas, las herramientas, los recursos monetarios. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con una laptop. Esta laptop sería mi capital porque estoy produciendo mediante esta un servicio que es la educación, ¿ok? Pero también existen otros bienes, por ejemplo, los bienes intermedios o de insumos que también son parte de mi capital. Por ejemplo, fertilizantes, hierro, carbón, etc. ¿Ok? A estos factores recuerda, se les consideran los factores clásicos. Profe, ¿capital con qué letrita lo represento? Con una K. No te vayas a olvidar, ¿ok? Vamos ahora con los factores modernos. Empecemos por la empresa. La empresa es la unidad económica encargada de qué? De reunir y combinar los factores productivos para generar la mayor cantidad de bienes y servicios. O sea, profesor, la empresa sería el edificio, el local o establecimiento. Como lo podemos observar en pantalla, no muchachos. La empresa es un conjunto de personas que justamente se encargan de ello, organizar a los factores productivos para generar bienes y servicios. Por ejemplo, Sorana en Los Ángeles es una empresa y por más que no estemos trabajando en el local, en el edificio, seguimos siendo una empresa que está destinada justamente a brindarte un servicio que es la educación. Entonces, ahí está el ejemplo clarísimo de que una empresa no necesariamente tiene que tener un establecimiento fijo, ¿ok? Recuerda que la empresa podría ser considerada como el factor organizador dentro del proceso productivo y es un factor moderno, no te olvides. Y otro factor moderno sería el factor estado. Recuerda que el estado juega un papel importantísimo en la producción porque es el factor regulador. Regula, ¿por qué? Porque te da todito el marco legal, o sea, te establece leyes para que tú produzcas de manera correcta y sin excesos. Por ejemplo, ley de mercado de valores, la ley de bancos, la ley laboral, por ejemplo, para proteger a la población de algunos excesos en caso de explotación laboral. Ahora, también el estado cumple el papel de elemento productivo, o sea, el estado también produce. Por ejemplo, ¿qué cosa hace el estado? Fácil, muchachos, pistas, hace, por ejemplo, hospitales, colegios. También, por ejemplo, hace cárceles. Está produciendo, está generando también espacios de trabajo. Ahora, la empresa se encarga sobre todo de, por así decirlo, asimilar, cobrar impuestos, ¿ok? Impuestos a partir de lo que produce. ¿Estamos claro, chicos? Entonces, esos son los dos papeles fundamentales del estado. Regular la actividad productiva y también producir en forma directa, como ya le hemos mencionado, ¿ok? Vamos a continuar, muchachos. Muy bien, chicos. En su librito les están preguntando acerca de la producción a corto y a largo plazo. ¿Cómo lo entiendo esto, profe? Muy fácil, chicos. Cuando hablamos de producción a corto plazo, estamos mencionando que al menos uno de los factores productivos que yo utilizo para elaborar bienes y servicios es constante. No lo puedo modificar, no lo puedo cambiar. Por ejemplo, imaginemos que Pepe Lucho tenga su empresa y quiere un establecimiento, quiere un espacio para asegurarse, para organizar mejor su empresa. Por lo tanto, alquila un local por tres años con un contrato de dos mil soles mensuales. Ese contrato yo no lo puedo romper. No es que al segundo mes yo pague mil o pague mil quinientos. Voy a pagar dos mil soles cada fin de mes por tres años. Entonces, ese factor que yo estoy tomando en cuenta para producir se mantendrá constante. Cada vez que hay al menos un factor constante o invariable, ahí estaríamos hablando de una producción a corto plazo. ¿Cuál es la diferencia con la producción a largo plazo? Yo veo mi empresa a futuro. Veo, por ejemplo, cuántas maquinarias podría comprar. Si hoy tengo 100, de repente al próximo año tendré 200. Quizá en un par de años más 300 máquinas. Si ahorita tengo 50 trabajadores, quizá al mes siguiente tenga 55. Pasando tres, cuatro meses tenga 60. Entonces, estos factores no son fijos, no son estáticos. Si varían constantemente. Y cuando todos los factores varían dentro del proceso de producción, a eso se le llama producción a largo plazo. Cuando nada es fijo, cuando nada es estable, todo puede ser modificado. Todo es cambiante. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y por último, hay una preguntita también relacionada al costo de producción. El costo de producción es justamente el valor monetario que emana la empresa cada vez que adquiere factores productivos. Por ejemplo, mira a ver, tú tienes una empresa, ¿sí o no? Tienes que pagar servicio eléctrico de agua y luz, tienes que pagarle a tus trabajadores, tienes que pagar de repente las tierras que estás cultivando porque la estás alquilando, la estás rentando. Entonces, todo lo que yo estoy gastando ahí, ese es mi costo de producción. ¿Ok? Todo el dinero que yo utilizo para poder producir. ¿Ok? Ahora, justamente es por ello que una vez que yo produzco, le doy el valor agregado porque le estoy sumando lo que yo he gastado en esa producción. Y no solamente la inversión monetaria, sino también, por ejemplo, el capital intelectual. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi empresa de detergentes. Hago mi detergente, imaginemos, popal, ¿ya? Mi detergente popal. Yo, además de producir el detergente, empaquetarlo, ¿no? Ponerle, por ejemplo, su código de barras y todo ello, estoy invirtiendo en publicidad para que tú lo veas en la televisión. Entonces, todo eso yo lo voy a considerar al momento de ponerle su valor agregado. Y si inicialmente ese detergente de un kilo a mí me salía a 80 o 90 céntimos, yo le doy un valor agregado y lo vendiendo en el mercado a 3 soles 50. Entonces, mira la diferencia. Ahí está. A eso se le llama justamente el costo de producción. Muy bien, chicos, espero que les haya servido esta clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.